Las aduanas participarán en la estrategia del Gobierno de México en contra del comercio ilícito de gasolinas y llevarán a cabo acciones para regularizar el abasto de combustibles a la ciudadanía, inicialmente en las zonas norte y centro-norte del país. El Servicio de Administración Tributaria, SAT, informó que la Administración General de Aduanas, AGEA, llevará a cabo acciones para regularizar la distribución de gasolinas, las cuales se implementarán inicialmente en la zona norte y centro-norte del país. Anunció que a partir del 17 de enero de 2019, bajo el esquema de distribución por rueda, con pipas, se importará combustible durante las 24 horas para las regiones de Reynosa, Matamoros, Nuevo Laredo, Ciudad Juárez, Mexicali, Colombia y Ciudad Camargo, en tanto que Cadereíta atenderá la demanda de Nuevo León. Señaló que se ampliarán a 24 horas los horarios de operación en las aduanas que sean necesarias de la frontera norte del país para aumentar el cruce de tracto camiones que importan combustible, con lo que se estima un aumento de 40% en comparación con el flujo actual. Apuntó que se implementa la figura de importación en tránsito para que el proceso de revisión y salida de las mercancías se realicen las aduanas de Aguascalientes, Querétaro y Guanajuato, en lugar de hacerlo en la frontera, con lo que se evitarán retrasos. Además, se establecerá la figura de despacho en lugar distinto al autorizado, para llevar a cabo la importación en cualquier instalación del país que cuente con capacidad de almacenamiento y redistribución. En las aduanas marítimas, se ampliarán a 24 horas los horarios de operación en coordinación con las administraciones portuarias para facilitar el arribo y despacho de los buques, agregó. En un comunicado, el organismo fiscalizador informó que se utilizará la figura de recintos fiscalizados para habilitar infraestructura de almacenamiento. El centro del país, aduanas de Aguascalientes, Querétaro y Guanajuato. ¡Suscríbete al canal!